Abatido ante el crepúsculo desperté delante de la mirada inocente Diáfano en la claridad tan simple y previsible Extinguible por nubes obscuras rodeando hectáreas sin discriminación Pero el humano maneja la moneda y elige quien se mojó y quien no No confundo realidad y ficción A veces me siento Frankenstein por desprecio Mirando reflejos tan opuestos a lo que nos gustaría ser Me gustaría ser Jason y no temer por fin El fin del mundo nos persigue si lo esperamos todos con brazos abiertos Mierda que pelotudo ser sincero Aportando la manta para que miles aporten hielo Cuanto te quiero soledad depresiva Si no estuvieses no tendría diálogos con pensamientos Masiva invasión Mi cerebro como mierda de perro en el suelo pero sigo pensando Aunque mi batería no esté conectada Fuerza de mi alma robótica que no quiere quedar callada No busques explicación para algo tan simple Que el hielo con fuego se derrite Y esto ya es descubierto Seamos honestos con el aire que no discriminó por dinero Y en la nada me paro a contar el odio que quiero no tener Si es que solo quiero piel y órganos internos Sangre y quizás un cerebro Si es el tiempo el que corroe mi ilusión Al ser casi un pedazo de hierro tan poco necesario Como cables y circuitos fallados Tiempo en baterías contados Memorias en imágenes guardadas La mujer de la cual se enamoró mi alma de robot Tiene vida Yo nada